Esta política tiene que ser política de Estado, ¿no? Yo siempre digo que la época de mayor prosperidad, cuando tuvo más importancia salta, fue cuando realmente era hace dos siglos, era el centro de intercambio entre el resto de Argentina, digamos las Pampas y todo lo más, con todo el Alto Perú, y con el Alto Perú, con el Norte de Chile, que éramos prácticamente las mismas regiones, llegamos a ser hasta la misma provincia, ¿no? Bueno, este papel es el que hay que recuperar, o salta como centro de integración, y este tipo de política en materia de transporte, en materia de psicosur, en materia de integración, tiene que ser política de Estado que se mantenga a través de los gobiernos. ¿Se ha planteado para los nuevos gobernantes, sea quien sea que le toque ocupar el cargo que deja Ortuvei? Esperemos que salga el nuevo gobernante, ya charlaremos y le aportaremos todas las ideas que uno pueda aportar en ese sentido. A mí me tocó ser durante muchos años presidente de la Comisión Binacional Argentino-Chilena, trabajé mucho en ese tema, fui coordinador del Psicosur también en alguna época, o sea que son temas que me interesan mucho, que siempre estuve trabajando, porque creo que son fundamentales para el desarrollo de la provincia. La provincia va a alcanzar a hacer todas las potencialidades que tiene, en la medida que realmente nos convirtamos en ese centro de intercambio entre toda la región del Psicosur y con los puertos del Pacífico. ¿Hay que invertir en infraestructura, recuperar los ramales? Los ramales están, por suerte, digamos, se tomó conciencia ya que el ferrocarril que el C14 que lleva a Chile es fundamental desde el punto de vista minero. Eso ya las compañías mineras, hubo reuniones de las autoridades de ferrocarriles nacionales con los mineros para hacer proyectos en común y realmente darle vida a todo esto. Lo que no se ha logrado todavía es que la producción de salto empieza a utilizar el ramal C14, que está en condiciones de funcionar y no se usa mucho porque yo creo que se generó una gran desconfianza sobre el ferrocarril que a veces arrancaba o se quedaba, entonces nadie se anima todavía a dejar de lado los acuerdos logísticos que tiene con los camiones hasta no ver que realmente esté funcionando el tren. Pero es una tarea que tenemos pendiente, el C14 está en condiciones de funcionar y está funcionando en el tema minero, está funcionando bastante allá arriba.